Allá por San Andrés Allá por San Andrés se les cayó la vaca ¿A qué vaca tan flaca? Encharcada se quedó La vaca flaca La flaca vaca Vaca tan flaca Que el flaca se cayó La vaca flaca La flaca vaca Vaca tan flaca Encharcada se quedó Y échale a vuelo Limpia el establo Saca la vaca flaca La dueña tan espantada La vaca flaca tenía Su suerito me le daba A ver si se reponía No daba leche en la vaca ¿A qué vaca tan flaca? Anoréxica la vaca Y anoréxica quedó La vaca flaca La flaca vaca Vaca tan flaca Anoréxica quedó La vaca flaca La flaca vaca Anoréxica la vaca Anoréxica quedó Y anoréxica la vaca Y anoréxica quedó Anoréxica quedó La vaca flaca La vaca flaca Anoréxica la vaca Anoréxica quedó ¡Échale mi raza ranchera! ¡Dale un saludo a los que pidan vaca!